Yo soy aliado de raza paraí, escuchando palabras desde la CIA, cultivando mi mente, leyendo y cantando, vengo a decir las verdades que están pasando en este lugar, ¿qué está pasando en este sistema? Esto ya no da más, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿qué está pasando en este sistema? Esto ya no da más, ¿qué está pasando en la rosada? Se han llevado todo y no dejaron nada. ¿Qué está pasando en la rosada? Se han llevado todo y no dejaron nada. Si, da, 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 da. Yo soy aliado de raza paraí, escuchando palabras desde la CIA, cultivando mi mente, leyendo y cantando, vengo a decir las verdades que están pasando en este lugar. ¿Qué está pasando en este sistema? Esto ya no da más, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en este sistema? Esto ya no da más. ¿Qué está pasando en la rosada? Se han llevado todo y no dejaron nada. ¿Qué está pasando en la rosada? Se han llevado todo y no dejaron nada. Razasí, 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 razasí. A ver si acaba el cuento ya desde el gobierno que dicen, Uriaba a tirar una propuesta hacia el pueblo y decimos, no queremos más guerra sin discriminación. Y ya creciendo con nuestra comprensión y videncia, iluminanos para que podamos seguir compartiéndote tu gancha. ¡Gracias!